¡Ey, Escola! ¡Parte, Artur! Los impuestos, tasas y precios públicos que pagamos todos los años todos los ciudadanos de Vitoria cuentan con una variedad muy amplia de beneficios fiscales. Beneficios son reducciones o disminuciones de la cuota que tenemos que pagar y se basan en unos motivos que se consideran de un interés prevalente o importante o relevante que hace que no tengamos que pagar toda la cuota. Esas bonificaciones se van fundamentalmente en atención a los ingresos con los que contamos, es decir, si un contribuyente tiene menos ingresos o los ingresos que percibe, sueldos, salarios, pensiones son bajos, tiene bonificaciones en la mayoría de los impuestos. También por razón de familia numerosa o en atención en otras circunstancias como puede ser la calificación de su edificio, si son de eficiencia energética, de tipo A o tipo B, etc.